Llegó la inscripción abierta para 2015. Ahora puede elegir, mantener o hacer cambios en su plan médico. En HealthNet queremos ayudarlo a encontrar la mejor cobertura para usted. Este breve video muestra los costos de los planes médicos y otros factores de la cobertura. Brinda información para ayudarlo a elegir el plan adecuado para su salud y su presupuesto. Empecemos. La cobertura médica ayuda con los gastos si usted o su familia se enferman o lesionan y cubre la atención para ayudarlo a estar saludable. Cuando tiene cobertura médica, tiene ayuda cuando más la necesita. ¿Sabía? En 2015 se le exigirá a la mayoría de las personas que tengan seguro médico. Si a usted se lo exigen y no tiene, tendrá que pagar multas al declarar sus impuestos y tendrá que pagar toda su atención médica de su bolsillo. El momento para inscribirse en un plan médico o elegir un plan diferente si ya está inscrito es durante la inscripción abierta. Para inscribirse en un plan médico o elegir uno diferente que entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2015, tiene que hacerlo antes del 15 de diciembre de 2014. Y su plan comenzará el 1 de enero de 2015. El último día para inscribirse o cambiar de plan es el 15 de febrero de 2015. O tendrá que esperar el periodo de inscripción abierta de 2016, a menos que tenga un evento que califica como el nacimiento de un hijo. Busque, compare y compre un plan médico a través de Covered California, nuestro mercado de seguro médico en California. HealthNet puede ayudarlo a analizar sus opciones y asesorarlo si califica para cobertura médica de bajo costo o sin costo. Le mostraremos cómo funciona. A través de Covered California tiene la opción de planes de salud que vienen en cuatro categorías de metal. 1. Platino. 2. Oro. 3. Plata. 4. Bronce. Covered California también tiene un plan de cobertura mínima con un deducible alto, pero una prima mensual baja. Las personas que tienen hasta 30 años de edad pueden elegir este plan. También las personas que tienen dificultades financieras. Antes de decidir, es bueno saber cómo suman los costos médicos. Su primer gasto es una prima mensual, que es el costo que paga cada mes, use o no los servicios. Puede tener que pagar un deducible, que es lo que se debe por algunos servicios médicos cubiertos, antes de que su plan médico comience a pagar. Luego están los costos que usted paga cuando usa los servicios, como las visitas al médico y los medicamentos recetados. Estos incluyen copagos o coseguro. Un copago es un precio fijo que paga por cada servicio médico. La atención médica, farmacia, emergencias y otras especialidades tienen diferentes montos de copago. También pagará parte de los costos por estudios médicos, cirugías o internaciones. El coseguro es un precio que paga en base a un porcentaje del costo de cada servicio médico. Después de usar un servicio, recibirá una explicación de beneficios, que explica el coseguro en montos en dólares por el servicio que recibió. Mostrará el costo por los servicios, incluidos el monto que debe y el monto cubierto por su plan médico. El plan médico adecuado para usted depende de sus necesidades médicas y de su presupuesto. Tomemos a Sam como ejemplo. Tiene 50 años y visita a menudo a su médico por su problema de presión alta. Se le hicieron algunas cirugías y puede necesitar más. Sam elige el plan oro. Paga una prima mensual más alta para mantener bajos los costos de los servicios que usa. Luego tenemos a Zach, de 27 años, que casi nunca se enferma. Quiere cobertura médica sin gastar demasiado. Elige el plan bronce. ¿Qué sucede con quienes pueden obtener ayuda financiera del gobierno? Ana tiene 40 años y compra una cobertura médica para ella y sus tres hijos. Por ganar cerca de 35 mil dólares al año, califica para ayuda financiera de dos maneras. Primero, recibirá ayuda para la prima que bajará el monto que tiene que pagar cada mes por la cobertura. Independientemente de qué plan elija, Ana recibirá esta ayuda para la prima. Segundo, los niveles de ingresos de Ana indican que califica para ayuda con el copago, así que pagará copagos más bajos al usar servicios. Por ejemplo, lo que paga por una visita al médico podría ser 3 dólares en lugar de 20 dólares. Sin embargo, pagará el copago más bajo solo si se inscribe en el Plan Plata. Ana también quiere pagar menos cuando usa los servicios, porque con tres hijos supone que irá al médico más seguido. Elige el Plan HMO Plata de HealthNet, que tiene las primas más bajas en los condados de Los Ángeles, San Diego y Orange. Los planes HMO y HSP de HealthNet solo están disponibles en Los Ángeles, Orange, San Diego y partes de los condados de Riverside y San Bernardino. HealthNet Inc. brinda cobertura de calidad asequible. Los médicos de nuestra red ayudan a la gente a recibir la atención necesaria en cada etapa de su vida y su salud. Llámenos al 1-877-760-9945 y averigüe si califica para cobertura de bajo costo o sin costo. Lo ayudaremos a aplicar. Gracias. 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 Gracias.